Y la primera Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio Honra y Vida fue un total éxito en la capital araucana. La Secretaría de Hacienda Departamental la llevará a otros municipios del departamento. Con gran éxito finalizó la primera Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio Honra y Vida en el municipio de Arauca, organizado por la Secretaría de Hacienda Departamental. Desde la Administración Departamental, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, y obviamente en compañía de todas las entidades como la DIAN, la Policía, la Polfa, la Unidad de Salud, Defensa Civil, entre otras entidades, han venido o hemos querido organizar una feria donde mostremos y le enseñemos a la gente cada una de nuestras funciones, cada una de nuestras actividades y sobre todo el de enseñarle a la gente a consumir los productos legales y hacer los procedimientos como corresponden. Entonces, pues básicamente la Secretaría de Hacienda, el gobierno humanizando el desarrollo, pues en cabeza de la Secretaría de Hacienda quiso hacer esta primera feria y esperemos que sea un éxito como lo fue el Festival de la Legalidad. El Festival de la Legalidad pues ha sido tomado como modelo por la Federación Nacional de Departamentos para hacerlo en otros departamentos del país. Para el jefe de la cartera de Hacienda, Manuel Calderón, esta feria se llevará a los demás municipios del departamento de Arauca para que conozcan sus entidades. Sí, por supuesto, y además tiene varios incentivos. Es un tema social, es un tema de distracción, pues como usted lo ve, pues viene un humorista de Sábado Felices, pues porque en el departamento, en la capital, no tenemos una actividad que ver, una actividad distinta donde se pueda recrear la familia. Entonces, pues hacemos varias cosas en una, de una manera integral. El funcionario indicó que durante esta primera feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio Honra y Vida no se autorizó la venta de licor. No, no, por ahora, por ejemplo, lo que es la feria de la legalidad, la feria de la legalidad sí pues se hacía con los comerciantes, precisamente que comercializan estos productos de licores y pues es tan importante que ellos han manifestado que han cuatriplicado sus ventas. Es un tema supremamente importante. Y aquí pues es el tema del servicio, qué servicios presta cada una entidad. También participaron en el concurso de las bandas de guerra los diferentes colegios de las instituciones educativas de Arauca. Sí, es un concurso que se va a hacer precisamente para que sirva de distracción para todas las personas y a la vez se lleven el mensaje de cada una de las entidades de sus funciones principalmente. Este escenario es con el fin que las comunidades estén más cerca de las instituciones legalmente constituidas en esta región del país.